Siento que la carrera de las políticas es tú saliendo de tu burbuja. Un minor tiene que ser algo que sientas que, o sea, no lo sientas como tu major, que digas como que, ah, tengo obligación y sentarme, la verdad, sino un minor lo tienes que disfrutar. Y ahora que tuve la oportunidad de estar un semestre en Washington y un semestre en Alemania con este enfoque global e internacional, fue como que, no, esto quiero hacerlo, esto me encanta. Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast, Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Yo me encuentro con Ana Paula, alumna de la Universidad de Pepperdine. Ella estudia Ciencias Políticas con una concentración en periodismo. Bueno, ¿qué tal Ana Paula? ¿Cómo estás? Bien, súper emocionada de regresar ya con mi familia, descansar un poco, aunque igual trabajar, pero lindo poder regresar al Perú. ¿Estás en vacaciones? Sí, soy en vacaciones de verano por el calendario americano hasta agosto. Perfecto, y a mitad de carrera, ¿verdad? Sí, a mitad de carrera, ya entro a ser upperclassmen. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un poquito la idea es que nos puedas contar un poco qué significa estudiar Ciencias Políticas, cómo así existe una concentración en periodismo. Cuéntame, ¿qué es estudiar esa carrera? Ya, yo estudio como que en Pepperdine, como lo dijiste, en California, y me encanta, me encanta la carrera de Ciencias Políticas, porque siempre he estado interesada en relaciones internacionales, en conflictos entre gobiernos, instituciones, sobre todo organizaciones internacionales también. Y mi enfoque es como que con un minor en periodismo, pero en verdad yo me estoy enfocando en seguridad internacional y terrorismo, que todavía no llevo ningún curso, pero estoy emocionada. Este próximo semestre voy a llevar intervención americana en diferentes países, control de weapons nucleares, y también derecho de comunicaciones, sobre todo de periodismo. Y bueno, la carrera de Ciencias Políticas, sobre todo en la universidad en la que estoy, es muy interesante porque tienes que obviamente llevar cursos que son necesarios para, en general, para ya sea cualquier rama o especialización que quieras, que son como historia americana, gobierno americano del año 1900 y como que century 20. Los requisitos. Sí, los requisitos, que ya sea donde sea que te quieras ir, pero también te puedes enfocar en lo que yo estoy diciendo que es seguridad internacional, otro que es muy popular es resolución de problemas y conflictos, y también te puedes enfocar en regiones del mundo. Te cuento después un poco, pero hice un semestre en Alemania, y uno de mis amigos está enfocando en la región europea específicamente. Entonces hayan cursos como que, no sé, de la Revolución Francesa súper específica y cosas por el estilo, pero también lo lindo de la carrera es que no tienes que tener una especialización. Puedes llevar, no sé, derecho de la media, como lo estoy haciendo, y también puedes llevar derecho del ambiente, y puedes concentrarte también en intervención americana. Entonces es bastante amplia si quieres, como que no estás seguro en lo que quisieras hacer ahora, pero también si tienes una idea más o menos a dónde quisieras dirigirte, es brazo porque te ayudan a encontrar ese camino. ¿Y cómo así dejadiste este segmento en el cual te quieres concentrar? ¿Eso ha sido en la universidad o ya previo a entrar, tú más o menos tenías una idea de que querías ir a este nicho? Bueno, previo a ingresar sabía que quería algo con relaciones internacionales, o sea, sabía que Political Science no era como que específicamente lo que quería, pero más como que internacional, y ahí hice un semestre en Washington D.C. y llevé diplomacia americana, y me parece increíble, dije, qué chévere esto, o sea, quiero investigar un poco más, sobre todo porque me hicieron escribir un papel de investigación sobre Sudán, entonces dije como que, y con el enfoque en la intervención americana, y dije, qué chévere, o sea, quiero esto, y también, como era protestas y terrorismo en ese tiempo, era como que, wow, o sea, qué puedo ver, qué ramas puedo llevar, y qué cursos puedo tomar, y ya fui como hablando con mi cáncelor, y ya me dijeron como que, oye, qué chévere que te guste esto, porque Pepperdine te puede ayudar a enfocarte en terrorismo y seguridad internacional. Entonces, estoy emocionada por los cursos que voy a dar este próximo semestre, pero también nerviosa, porque ya son Upper Division clases, pero, nada, me encanta. Buenísimo, buenísimo. Y cuando tú estabas en el colegio, esa visión que tú tenías de la carrera, la tenías clara, me dices que querías algo de relaciones internacionales, y cómo esa visión ha ido cambiando en esos dos años que has estado en la universidad. Bueno, creo que por el cual en el que estuve, una educación americana, y sobre todo enfoque americano en el mundo, no era lo que veía de día a día, era más como que visión europea, entonces, no tenía esa idea clara, por eso estaba media insegura, como que, wow, esto me gustará o no, entonces, creo que tener esa oportunidad de como que, ver y darme cuenta, o sea, tomar un curso y decir, o sea, lo voy a llevar, no solamente porque es necesario para mi carrera, sino también porque, quiero ver si me gusta o no, y no pierdo nada, si me gusta como lo que pasó, puedo cambiar ese enfoque, y si no me gusta, perfecto, ya lo taché, y no tengo que, no me quedo como que inquieta sobre si me hubiese gustado o no, y ha cambiado un montón, porque mi primer año, que lo hice en California, tomé, bueno, clases que eran necesarias, que las que justo les estaba contando, pero, no eran como que súper específicas, y ahora que tuve la oportunidad de estar un semestre en Washington, y un semestre en Alemania, con este enfoque global e internacional, fue como que no, esto quiero hacerlo, esto me encanta, entonces creo que esos dos años fue un momento para sentirme más segura, sobre si quiero o no quiero hacerlo, y ahora súper segura de que estoy llevando cursos, y estoy yéndome por el camino que me gustaría seguir más adelante. Dentro de estas clases que has llevado, como que, ¿ha habido alguna clase o algún profesor que ha sido determinante en encontrar esa nueva pasión? Sí, 100%, en DC la oportunidad de llevar esto de como que American Diplomacy, que era súper como que tenías que leer un montón, y darte la chamba y investigar un montón, y analizar un montón, que si me lo dices cualquier otra clase, es como que, ah, wow, o sea, qué pesado, ¿no? pero este profe que se llama Christopher Soper, fue como que, o sea, no me molestaba leer lo que me mandaba, no me molestaba, o sea, no sentía su clase como un peso, y lo lindo del programa de DC en Pepperdine, es que tú vas con la idea de hacer un internship, entonces, yo tenía que trabajar en la mañana, trabajaba de 9 a 5, y mis clases eran de 7 a 11, y no sentía esa clase pesada, como que no era un peso en mi cabeza decir, qué flojera sentarme de 7 a 9, break de 15 minutos, y de 9 a 11, no sé si no era, me emociona, y también la gente con la que estaba, era gente que también decía, a mí también me emociona, entonces, no era que la persona al costado mío, está quedando dormida, y la otra, se inventaba cualquier excusa paranoia, o sea, era gente que decía como que, no, todos vamos a estar, y vamos a conversar, y también era una clase que no era, como que el profe se paraba, y me decía, bueno, estos son los términos, apréndete esto, porque llegó al otro, y era como que, bueno, esto pasó en Sudán, ¿tú qué piensas? Entonces, era como que bastante de discusión, y bastante de debate, la pena que esté ahí, no como clases que, no sé, por lo menos en el cole, mi mate era como que, wow, era un peso que decía como que, ya ya saqué mate del día de hoy, pero me toca mañana, entonces, sí, creo que eso me dio un montón, y también en Alemania, llevar como que cursos con, de comparación europea, de política europea, también fue como que, wow, qué chévere, estar con gente que, le gusta tanto lo que hace, y que quiere aprender, que te motiva tú también, querer aprender, y querer decir cosas, saber más. Y me imagino que en Alemania, ha sido un poquito la visión diferente, ¿no? es más concentrado en Europa, ¿no? ¿Y sientes que hay una diferencia entre, estudiar en Alemania, esos seis meses que estaba allá, cómo ellos lo aprenden, y cómo ha sido en DC, y cómo ha sido en California? Sí, 100%, yo estaba como que, al publicar en la universidad, media insegura, como que, wow, quisiera irme a Europa, quisiera irme a Estados Unidos, y a qué par de Estados Unidos quisiera irme, entonces, fue lindo poder experimentar, las como que, tres visiones, y la de Europa, me di cuenta que era más como que, estudiar individualmente, y era mucho más como que, mira, eso es lo que vamos a hacer en la clase, tenemos examen tal y tal y tal, esos son mis office hours, acá está la lectura, entonces, no sentía, que de repente era porque, como que no era parte de la misma universidad de Heidelberg, sino era como que, con mis amigos, y con la universidad de Perón, pero sentía que era mucho más como que, calmado, y mucho más este, como que, seguir, el curso, de, tú solo, y si querías ayuda, había la ayuda disponible, pero era más como que tú solo, en cambio el West Coast, era mucho más de como que, no gente, o sea, hagamos discusión, la clase, o sea, las clases en mi universidad, sobre todo por Political Science, son en U, entonces, tú estás viendo en todo momento a la persona del costado, en cambio, en DC, bueno, no en DC, en Alemania, perdón, eran en filas, como en clase de colegio, como clase normal, en verdad, entonces, creo que eso fue como que, diferentes perspectivas, pero en ningún momento en Alemania, yo me sentía que como que estaba sola, y que, no podía discutir con nadie, era como que si había discusión, la gente se paraba, y podías como que 100% hacerlo, pero, creo que DC era más como que, no, o sea, te voy a poner un prop, para que tú, te sientas, en la posición de que tienes que discutirlo, y tienes que ya sea defenderlo, o decir lo contrario. Bueno, que chévere, que ya podías experimentar, las diferentes settings, de aprender, está chévere, y como así decides, concentrarte en periodismo, ¿esto es algo que tenías planeado también, o sale? No, para nada, siempre me gustó como que, clases de literatura, y escribir, pero más como que, hobby, hay que divertido, y ya fue en DC, que yo dije, mira, quiero seguir ese camino, de seguridad internacional, terrorismo, aprender un poco más, pero no era un minor, era más que todo, como que, un enfoque, y yo sí quería como que, eso de, como que, minor, de repente como que, aprovechar y dar clases, algo más, pero no sabía, que algo más, me gustaría, sabía que no quería, ningún tipo de science, sabía que no quería, ningún tipo de mate, y sabía que no quería, nada como que, art related, porque yo no soy buena, que chévere, dar un par de cursos, pero no como que, darme el tiempo del día, para hacerlo más, solo porque, así soy yo, y hablaban con mis cámaras, me dijeron como que, un minor tiene que ser algo, que uno que te divierta, o sea que, no que te divierta, pero que sientas que, o sea, no lo sientas como tu major, que digas como que, ah, tengo que, obligación y sentarme, la verdad, sino un minor lo tienes que disfrutar, o sea, también sería muy útil, que cojas un minor, que te ayude con tu major, entonces después dije, llevé un curso de journalism, porque, un electivo, sí, un electivo, que justo como que, cuadrada con mi horario, y tenía que usarlo para mi carrera, de ciencias políticas, y dije, qué chévere, qué es esto, me gusta el periodismo escrito, y como ciencias políticas, o sea, te ayuda un montón, entonces ya, lo escogí, emocionada también, y ahora estoy trabajando, en el SAE, que es relacionado, para aprender. Yo tenía que preguntar, José Mete, estás practicando. Sí, estoy practicando acá, en el SAE, en el apoyo a consultoría, en el área de política, entonces es lindo, puedes aprender un poco más, como que, ahora sí es gobierno americano, peruano, perdón, y cómo funciona, o sea, escuchar el pleno, ponerte a leer, los proyectos de ley, súper agradecida, de poder como que, ahora comparar, cómo funciona en Estados Unidos, y acá. ¿Y es su primera experiencia con la TAM? Sí, acá sí, entonces, nada, pues lindo, emocionante. Y lo sientes diferente. Sí, súper diferente, sobre todo como que, creo que tener esa posibilidad, de haber aprendido, lo que he aprendido, del gobierno americano, y cómo funciona, y ahora poder, compararlo con el gobierno peruano, me parece una oportunidad, increíble. Y en tus clases allá, mientras estás estudiando, los diferentes cursos, debe ser una visión más, hacia Estados Unidos, o globalizada, ¿tienes oportunidad, de aplicarlo hacia la TAM? Como que, tu realidad que has vivido, toda la vida, como que la piensas, y dices, oye, eso también podría funcionar, o se aplica. Sí, obvio, obviamente los cursos, que ya son como que, generales, y que sí o sí tienes que darlos, son bastante americanos, como historia americana, eso, pero, los selectivos, también, por ejemplo, tienes que dar una política, donde comparas gobiernos, entonces, porque estaba en Europa, me hicieron llevar la europea, pero, ahora me gustaría mucho, llevar la de, Latinoamérica, entonces, esa es como que, súper como que curso, pero también, los cursos que no son como que, enfocados en Latinoamérica, o en cualquier región, como intervención americana, o terrorismo y seguridad internacional, es, como que, obviamente, gran parte del curso de Estados Unidos, pero también se enfocan en diferentes países, como los afectados, que, de qué dependía, de que Estados Unidos intervenga o no, cuáles son las consecuencias, los factores, entonces, eso me parece increíble, sobre todo, porque estaba viendo el currículum, para la clase de, American Intervention, y parte de eso es Chile, con, Pinochet, y Andrade, entonces, me parece como que chévere, ¿no? porque Chile es nuestro vecino, aprender full sobre eso. Y cuéntame, antes, cuando tú sabías, ya habías ingresado a la universidad, si regresáramos hace dos años, ¿no? Y le preguntáramos a esa Ana Paula, oye, ¿tú dónde te vayas trabajando en el futuro? Versus, yo te hago esa pregunta hoy día, ¿esa visión ha cambiado? ¿Qué piensas hoy día? ¿Cómo te gustaría que sea tu experiencia post-universitaria? Sí, cuando recién apliqué a la universidad, yo estaba segura que iba a terminar mi pregrado, iba a regresar, iba a aplicar a la escuela diplomática, y me iba a mover cada cinco años, y tres en el Perú, ahora, no quiero eso, sí me gustaría, en algún punto de mi vida, regresar a Perú, y trabajar acá, y aplicar todo lo que he aprendido, porque yo le tengo un gran cariño a nuestro país, pero también me gustaría esa oportunidad de trabajar para un organismo internacional, en seguridad internacional, y terrorismo, no quiero decirte como que acá específicamente en esta posición, porque no estoy segura, pero sí quisiera poder, como que más adelante, trabajar en algo relacionado a eso. Claro, y ahora que vas a llevar los cursos más avanzados, de los últimos años, puede ser que descubras, inclusive, algo más específico que te gustaría hacer, ¿no? Sí, entonces, emocionada por eso. Sí, sí, qué bueno, y más o menos también para tener un poquito de idea, ¿cómo es la vida, cómo es un día a día de un estudiante de tu carrera? ¿Qué implica estudiar esta carrera? Bueno, te cuento mi primer año, porque el último no lo hice, pero mis clases, como freshman y primer año, yo no escogía, sino el primer semestre de la universidad me las ponía, entonces, tenía clases los lunes, los jueves a las 10 de la mañana, y los martes y los viernes a las 8, que pesado, pues yo no soy una persona de mañana, pero era pesado, y lo lindo es que el primer año de la universidad, los primeros dos años, la universidad te obliga a vivir en el campus, entonces, cuando a mí recién me dijeron esa noticia, fue como que, wow, qué chévere, porque no tengo que darme el trámite de buscar, pero, qué lata vivir con gente que no conozco, sobre todo el primer año, porque vivías con 8 chicas, random, en cuartos de 4, y es como que sweet style, con la idea de como que, ah, o sea, conoce a tu vecino, y solamente puedes coger a tu compañera de cuarto, entonces yo escogí a mi compañera de cuarto, que ahora son mis mejores amigas, el año pasado las fui a ver a Brasil, y me tocó como que 6 chicas que, o sea, en mi cabeza no sabía quién eran, son mis mejores amigas, el año pasado, bueno, en febrero del año pasado, claro, nos hemos ido de viaje juntas, este último año hemos estado también juntas, de viaje, en programas internacionales, pero, bueno, a lo que va es que, el día a día es como que, siempre me las cruzaba en la mañana, entonces íbamos juntas al campus, o sea, donde están todas las clases, y nos sentábamos, y conversábamos, de ahí clase, un pequeño break, otra clase, almuerzo, y como la universidad es chiquita, pero no es chiquita, siempre te encuentras a alguien, como que, si pasan 5 personas, vas a conocer a una, entonces nunca te sientes solo, siempre sabes que, hay alguien con quien puedes conversar, almuerzo, de repente no tenía una clase, o sea, tenía una clase, iba a la clase, y después library, o si no, de frente library, estudiar, y ya en la tarde, cenar con mis amigos, conversar un rato, y como es universidad de montaña, y playa, playa, universidad de montaña, caminas un montón, y los miércoles que no había clase, era riquísimo, porque ibas a la playa, y yo le dije eso, a mis amigas que estudian en el East Coast, en noviembre, que están con sus chompas y botas, cuidándose la nieve, y le digo, no, estoy acá, tomando sol en Malibú, entonces es lindo, porque sientes esa oportunidad de relajación, pero también, un balance, sí, qué chévere, qué buena experiencia, verdad, sí, y, digamos, si estuvieses conversando ahorita con algún alumno, que quisiera estudiar esta carrera, hay algo que tú le podrías recomendar, que pudiera hacer en el colegio, como para, no te digo asegurarse, pero tratar de poner un poquito más de, de énfasis, en que eso es lo correcto, de que esté yendo por una trayectoria, en que tal vez, sí quiero estudiar esta carrera, ¿tú crees que podrías haber hecho algo extra en el colegio? Bueno, primero, primera pregunta, lo que puedes hacer, si tu colegio ofrece historia, en cualquier nivel, te recomiendo 100% que lo lleves, uno, porque historia en sí es un curso que requiere que tú veas el pasado, para que puedas entender el presente, y puedas como que poder comparar, ah, esto pudieron haber hecho diferente, para que salga este resultado, entonces, llévalo, te lo recomiendo un montón, sobre todo si tu cole tiene IV, toma IV History en un nivel higher, porque la demanda que te pide este curso, en el sentido de escribir, de investigación y de leer, yo lo comparé un montón, con lo que estoy haciendo en el pregrado, sobre todo mi primer año, me dio como que una buena base, de como que sí, en verdad, esa es una carrera, donde tienes que leer bastante, no es una carrera, bueno, obviamente en todas las carreras, tienes que leer y estudiar un montón, pero sobre todo, en carreras como letras, requiere que tú te des la chamba, de sentarte a leer, y subrayar, y comparar, entonces, yo te diría que cualquier alumno que quiera algo relacionado a relaciones internacionales, ciencias políticas, historia, te va a ayudar un montón. Buenísimo, qué buen consejo, y eso es verdad, para cada carrera hay como que una base que debemos tratar de tener, y lo que acaba de comentarnos Ana Paula, es importantísimo, nos está comentando lo importante que es poder leer, justamente trabajar en cursos de historia, de escritura, para una carrera como esta, y efectivamente, y si vas para una carrera como ingeniería, también trabajas con los cursos de números, de ciencias, entonces siempre hay que tratar de entender, a qué carrera vamos a estar postulando, y los requisitos realmente de esa carrera, para poder tratar de establecer los de colegio, por la parte extracurricular, tú sientes que hay algo que tal vez podrías haber tal vez hecho, o no sé si algo exista que se pueda tratar de hacer, que se asemeje un poquito, o que te lleve, te acerque a este mundo en el que tú estás hoy estudiando, y también viviendo, trabajando. Claro, obviamente en el cole MUN, hay gente que te dice como que, sí es pesado, o sea, es pesado, pero es muy relacionado a lo que me trata, o sea, trata de, lo más cercano creo yo, a lo que pasa en el mundo de verdad, y, o sea, esa oportunidad, ¿no?, de poder como que defender a un país, o sea, que de repente es un país que nunca has escuchado, y que no sabes absolutamente nada, pero, te da ese sentimiento de, de como que sentarte a debatir, y conversar, y poder hablar, y si no eres una persona que te gusta hacer eso, tampoco sientas que eso te limita, porque, este tipo de cursos, este tipo de programas, te da esa oportunidad, de que tú salgas de tu burbuja, y te pares, y, no sé, por un momento sientas que eres un político, y un líder, y quieres esa necesidad de cambiar, entonces, obviamente, M.U.N., o cualquier cosa que, siento que la carrera de esas políticas es tú saliendo de tu burbuja, entonces, cualquier actividad que tú sientas que no es lo tuyo, y que quieras como que ese pequeño empujoncito para hacerlo, hazlo, toma esa iniciativa, y salta. Increíble. Bueno, muchas gracias, este, Ana Paula, por tus consejos, por, por tu experiencia, por compartirla con nosotros, en verdad, creo que ha sido demasiado enriquecedora, este, genial ha sido conversar contigo, y bueno, y una última pregunta, ¿qué te han parecido los King Cranes? ¿Los habías probado? Sí, no, nunca los había probado, pero me encantaron, este que, como que, caramel, no sé, salted, creo, está espectacular, pero muy rico, y gracias a ti por conversar, me encanta compartir, y todo. Qué gusto, que te siguen súper bien, gracias por estar acá, y espero que a todos ustedes les haya gustado esta conversación, hayan aprendido un poquito más sobre ciencias políticas, y nos estamos viendo muy pronto, que estén muy bien, que bien se mucho, chao, chao. Cuando yo comencé esta carrera, yo no sabía muy bien lo que yo quería hacer, pero yo sí sabía que quería estudiar en un ambiente creativo, quería irme a algo artístico. ¡Gracias!